Sala el primero, luego sigue el segundo Porque Tupac, Tupac amadre un segundo Pa' que llegues pa' tu mundo, no la pongas en tu punto Yo te he ganado a ti, pronto lo haré con tu conjunto Con mi conjunto y con toda la población Gánale a Tupac con su revolución Por favor hermano, que falta disciplina Habla de Tupac y otro día en la oficina Otro día en la oficina, imbécil ¿Tú crees que la oficina es crazy? En la oficina para mí que es un desquicio permanente Por eso quiero la calle y nunca ser un gerente Un gerente, un gerente Pero primero gasta tu tiempo y también se invierte Trata de entender si viste el tiempo Mucha gente estudiando en la universidad Rajando su mente Tu mente la rajas, yo solo lo hago con el beat Y así se siente baja En cambio tú te esfuerzas, solo dices que trabaja Es la chamba que me gusta, también me relaja Y también relájate, relájate y trabaja Pero a la firme tú solo bajas porque la gente la baja En cambio cuando rapeas y eres esencial Te vuelves un artista y hasta un ingeniero musical Lo bajo para romperla porque rapeo en la instrumental Y lastimosamente haciendo eso bajo tu moral Pero yo no me tengo que sentir mal Mi causa solo ha sido un afecto individual Es el que baja mi moral Pero cuando yo me supero pues la pero la vuelvo a levantar Eso se llama arte y algarabía Porque sé emocionalmente mi psicología Mi psicología emocionalmente Pero fuera de ello que todos los problemas permanentes Solo estás bien por dentro En cambio yo por fuera ya te apoyo al movimiento Que los problemas son permanentes Para el que está en locura y que nunca los resuelve En cambio mis problemas se resuelven Todo se resuelve Excepto la muerte Tiempo Tres, dos, uno Réplica Tiempo Tres, dos, uno Vengo desde afuera hasta el norte Vienes con casacas pero tu cristal no es un deporte Eres tú del norte Esto no es casacas Se llama viento en cortes El español puede ser viento en cortes Pero ten cuidado porque al fin aquí ya te hice un corte Ya te hiciste un corte, corte con corte ¿Acaso no tienes más léxicos para que me des soporte? Y me puedo dar soporte desde el sur pues hacia el norte Porque tengo musicalidad con huevadas aporte Aporte, aporte, aporto yo aporto Y de tanto aporte esos beats me los corto Esos beats en aporte corto Cuando hubieras nacido hubieras quedado en aborto Pero hubiera quedado en aborto Pero decidí salir y a los demás ahora no los soporto Es por eso te hubieras quedado en aborto Porque el mundo es muy ancho y a ti te queda corto A mí me queda morto y el mundo es muy ancho Cuando visites Ayacucho notan Juan de Lourdes ¡Bien! Tú hablas de sutileza Tú hablas de Ayacucho y de Juan Azabelica Su pobreza ¡Última! Juan Azabelica Habla de lugares donde visitas Y tú no te quedas en tu clica ¡Tiempo! Dos, uno ¡Pasa Saico hermano! ¡Un aplauso!